Así es, muy buenas tardes. En el día de hoy nos hemos trasladado hasta la ciudad de Parinson y hemos estado participando en directo de una entrega de Relaciones Alimenticias con la coalición de líderes de New Jersey, de Parinson y Norberto Rodríguez, que es el diputado de Ultramar. Aquí decenas, decenas y decenas de madres, de hombres, también afroamericanos, latinos, han estado recibiendo relaciones alimenticias dentro de toda la situación de la pandemia del COVID-19 que ha afectado, como ustedes saben, duramente a estas comunidades. Hoy es un día de solidaridad, es un día de ir en auxilio de tantos dominicanos y dominicanas y latinos y de las manos del diputado de Ultramar, Norberto Rodríguez, que se acerca precisamente en este momento a nosotros y este es el ambiente que se ha estado viviendo acá en el día de hoy. La iniciativa es solamente el don de servir y es una de las razones por las cuales fui elegido, pero este no es el caso, sino que es algo bonito. Yo digo que es una bendición del Señor cuando cualquier persona, no tiene que ser Norberto en su condición de diputado, cualquier persona puede hacer algo por la comunidad. Por eso es que yo no puedo dejar pasar, la oportunidad es servir de otra forma y por eso es que estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo tempranito en la mañana hasta que terminemos de dar todo esto, es una bendición para el pueblo. Excelente, excelente y ahora más que en los tiempos de pandemia como estamos, que ahora está el diputado de Ultramar aquí apoyando a la comunidad dominicana y a toda la comunidad latina. Esta iniciativa es lo que el pueblo necesita, eso se llama legislar, es un legislador de la República Dominicana, Norberto Rodríguez. Muy bien, muy bien, lo mejor que ha podido pasar, porque sabemos cómo ha quedado toda persona en la pandemia del COVID. Debo destacar que todo este ambiente se ha desarrollado bajo la protección de las autoridades policiales, de la alcaldía de Andrés Aya, de acá de Parenson y una serie de pastores que se han integrado y comunitarios como una muestra de darle apoyo a esta iniciativa de entregar una ración alimenticia a cada ser humano, a cada dama, a cada mujer, a cada hombre, para resolver parcialmente las problemáticas que están atravesando. Estoy transmitiendo directamente desde las proximidades de la explanada Juan Pablo Duarte en la ciudad de Parenson, Mano de Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. ¡Gubilete!